Hay satisfacción en Búcaros tras el triunfo 81-67 ante Corsarios de Cartagena. El quinteto local demostró ser superior a su rival. Los dos primeros cuartos del partido fueron claves para obtener la victoria. Cualquier rival en la Liga Colombiana te la puede complicar. Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir puliendo. Aunque hemos ganado, tenemos que seguir mejorando muchísimas cosas. Estoy contento de un 50-50. Tenemos que seguir trabajando, puliendo y afinando en ciertas posiciones del campo. Sobre todo en la base y en el juego interior, en el 5. El estadounidense Nathan Priby fue el jugador más destacado del partido con 17 puntos, 3 rebotes y una asistencia para Búcaros. El armador Felipe Soler fue otro de los hombres importantes en la escuadra santandereana. El Corsario es un equipo muy físico. Que juega mucho baloncesto de drive and kick, atacar y descarga, muchas individualidades. Entonces necesitaba un equipo muy atlético para compensar. Si analizan el juego, durante muchas partes del partido estaba con 5 colombianos en campo, los 3 extranjeros sentados en banca. De lo cual en equipo son todos titulares. A esta hora en el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga se juega el segundo partido ante Corsarios. Parcialmente, los Búcaros son cuartos en la clasificación de la liga. Donde Motilones, próximo rival del cuadro bumangués, es el líder del torneo.